Saludos, señoras y señores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ecija Comarca Televisión en nuestros servicios informativos en este miércoles, día 2 de noviembre, que comenzamos, como siempre, con los titulares de los temas destacados del día de hoy. La Junta de Gobierno local ha aceptado una subvención de casi 400.000 euros de la Consejería de Formación y Trabajo para el desarrollo de un taller sobre turismo accesible y sostenible de más de 800 horas de duración. El Ayuntamiento ha realizado la solicitud en calidad de suplente y ahora está a la espera de saber si es concesionario de esta formación para los secijanos. El viernes se procedió a la presentación de los actos organizados con motivo de la coronación de Nuestra Señora de los Dolores de San Gil, un programa que estará formado por encuentros extraordinarios en materia de formación y cultos, fundamentalmente. Un calendario de actos y cultos que culminará el 28 de octubre del próximo año con la coronación de Nuestra Señora de los Dolores en Santa Cruz. Santiago González Montaño será lecijano que encarne al Gran Vizir en la cabalgata de los Reyes Magos de 2023, reunido del cabildo de oficiales de la Hermandad del Silencio. Ha tenido a bien designarlo como Gran Vizir. Santiago González pertenece a la Hermandad desde su niñez y ha sido costalero durante años del Paso de la Amargura y en el Abrazado a la Cruz. El Gran Vizir de 2023 es profesional de la gestión deportiva y en la actualidad es empleado del Sevilla Fútbol Club, siendo responsable de la Fundación Sevilla Fútbol Club, llevando a cabo una continuada labor social. Y en Deportes, la edición número 30 del cross escolar, decimoquinto memorial Marta Isabel Pérez Barrera, se celebró la tarde del pasado sábado con la participación de cerca de 700 escolares. Un gran evento sin duda, una prueba que cuenta con una gran participación de jóvenes escolares en las categorías que van de peques a infantil. Arrancamos. La Junta de Gobierno local ha aceptado una subvención de 399.000 euros a la Consejería de Formación y Trabajo para el desarrollo de un taller sobre turismo accesible y sostenible de 820 horas de duración. El Ayuntamiento ha realizado la solicitud en calidad de suplente y ahora está a la espera de saber si es concesionario de esta formación para los esfíjanos. En la Junta de Gobierno celebrada en el día de hoy, se presentaba una solicitud a la Consejería de Formación y Trabajo para una actividad formativa por importe de 398.943 de estos antiguos talleres de empleo dentro del programa de empleo y formación. Concretamente, esa formación se denominaría Turismo Accesible y Sostenible. Tiene una duración de 820 horas y tenemos que decir que cuenta con certificado de profesionalidad de promoción turística local y información al visitante. Y, por otro lado, también incluye un módulo que conduce también a otro certificado profesional, concretamente al de venta de productos y servicios turísticos de 250 horas. En total, son, como digo, 820 horas. Una formación ésta, la de Turismo Accesible y Sostenible, que viene como una petición, una demanda por el sector en nuestra ciudad, tanto de la hostelería como del turismo, en la que, evidentemente, tendríamos a personal sobradamente formado para el desarrollo de las distintas actividades en esta materia. Decir que, bueno, ahora mismo es una subvención que ya vino y pasó por Junta de Gobierno. Ahora mismo la consejería nos da un plazo de 10 días para la admisión a este curso, aunque tenemos que decir que somos suplentes, pero también nos consta que otros ayuntamientos que están por delante están sometidos a uno o dos requerimientos y habría muchas probabilidades de que se nos concediese. Pero, como digo, tenemos la obligación de aceptar, aunque vamos en calidad de suplente a estas alturas y esperemos que esta formación necesaria para este sector en nuestra ciudad pueda desarrollarse finalmente y que tengamos a esos profesionales formados. Y un año más, el día 1 de noviembre ha sido un día de homenajes, el que se realiza cada año por parte de algunos partidos políticos a las víctimas de la represión de la dictadura franquista. En primer lugar fue el Partido Socialista el que llevó a cabo este acto de homenaje con la colocación de una ofrenda floral y unas palabras del alcalde de Écija, David Javier García Hostos, y también de la secretaria general del PSOE, Maite Jiménez. Los socialistas de Écija, cada 1 de noviembre, no podemos faltar para hacer homenaje a los hombres y mujeres que dieron su vida por la democracia y por la libertad. Este año tenemos una novedad importante. Como sabéis, en estos días se ha aprobado la Ley de Memoria Democrática que viene a cerrar una página, la página yo creo más negra de la historia reciente de nuestro país. Una ley que está hecha desde los valores humanitarios, de la libertad y de la democracia, que busca principalmente la verdad. Es importante que una sociedad no esconda su pasado, que se sepa la verdad de lo que ocurrió. Y la verdad fue que había un Estado democrático y que se hizo un golpe de Estado, que falló y que desembocó en una guerra civil que después terminó con los que ellos llamaban los vencedores, 40 años de paz, pero que fueron 40 años de victoria, en los que parecía que unos eran los buenos, otros eran los malos, a unos se les premiaba y a otros se les castigaba. El relato oficial de los vencedores excluye a los vencidos de los relatos históricos de los diferentes países. Y eso hace que la sociedad excluya de sí misma y de lo que le pertenece una parte importante de su propio ser y de su propia identidad. Durante demasiado tiempo en España prevaleció el relato de la victoria y no se nos contó a las generaciones que nacimos ya en democracia qué pasó exactamente en España y había como un cierto halo de connivencia y de consentimiento frente a ese relato oficial que se venía imponiendo durante 40 años. Yo creo que es una obligación moral de los demócratas actuales, de los profesores de historia, contarle a las nuevas generaciones qué es lo que ocurrió en España. Porque de esa forma sabrán quiénes son. Ellos como individuos y lo que son como país. Yo creo que el proyecto que colocó en placa los nombres e identidades de todos los seres humanos que están aquí enterrados, dotaron de dignidad y de humanidad a las personas fusiladas en Écija, que fueron más de 200 sin ningún tipo de guerra civil. Y creo que esas personas merecen no solo ya ser recordadas, sino ser reivindicadas. También las agrupaciones de Izquierda Unida y Podemos-Écija llevaron a cabo el mismo homenaje ante el mausoleo de los represaliados. Una ofrenda floral y unas palabras de los portavoces de los dos grupos municipales, Eligio García y Mario Perea, para rendir homenaje a los que fueron ajusticiados por sus ideales. Hoy, 1 de noviembre, un año más, estamos aquí los compañeros y compañeras del PC, de Izquierda Unida, de Podemos-Écija, haciendo un acto conjunto en honor y en reconocimiento a las víctimas del franquismo y de la dictadura, porque entendemos que no queremos que se borre del mapa, de la historia, todas estas personas, más de 200 personas que se encontraban en este monolito. Este año hay novedades, se está haciendo una identificación de restos. Hace unos meses estuvimos en el Grupo Municipal de Izquierda Unida viendo cómo se estaban realizando estos trabajos. Fue un poco duro ver que no solo hay un monolito, sino que dentro había personas y llegamos a ver incluso cráneos con impacto de balas, que nos resultó, la verdad, bastante duro, porque muchas veces vemos los monumentos, los homenajes, pero no vemos lo que realmente supone lo que hay detrás. Es una gran vergüenza para la derecha, para la extrema derecha, que incluso tenemos una nueva ley. Es una novedad también este año 2022, está la Ley 20 barra 2022, de 19 de octubre, que ha contado, y parece mentira, con el voto en contra de tres formaciones políticas, el PP, que nunca llegará al centro, Ciudadanos, que muy liberales, pero votan que no a una ley de memoria democrática, y vos, que de vos no esperábamos otra cosa. Sin memoria no hay democracia. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a quienes dieron su vida por la igualdad, la libertad y la democracia. Y el mejor homenaje que podemos hacerles es mantener vivo su recuerdo y el motivo de su lucha. Estamos aquí para recordar a gente como Antonio Salazar Belmont, a Manuel Cuenca Crespillo, a Pastora Soto Valderrama, a Juan Tamarit y Arcos, a Fernando del Marco, a Antonio Baena González, a Juan Jiménez García, a Juan Jiménez Tobar, a Justo Morterero, a Ricardo Crespo y a su hermano José Crespo, a Pastora Soto Valderrama. Maestros, médicos, sindicalistas, concejales, exijanos y exijanas comprometidos con la libertad, la igualdad y la democracia. Exijanos y exijanas que fueron asesinados por eso, por defender la democracia. Estamos aquí porque la memoria no va del pasado, la memoria va del futuro. De la gente que trajo la República luchó por lo que hoy todo el mundo reconoce que son avances sociales. El voto de las mujeres, el divorcio, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la libertad de todo el mundo y no solo de los ricos. Visita también, en este caso, del Partido Popular al Parque Canino de la barriada de la Alcarrachera. En este recinto han denunciado las deficiencias existentes como por ejemplo la falta de mantenimiento o limpieza. El portavoz del Partido Popular, Carlos Sonetti, ha señalado además el mal estado del arenero canino y también de los bancos. Encontramos en la zona de la Alcarrachela. No sé si lo sabrán los ciudadanos pero aquí existía un parque canino. Hace prácticamente ocho años se inauguró aquí un parque canino donde estaba en condiciones que tenía su albero, tenía su arenero, tenía sus juegos y entonces estamos aquí a demanda de los vecinos de la zona y también de otras zonas de Écija donde nos han comentado que el parque canino que se encuentra en unas condiciones que no se puede utilizar. Por un lado nos dicen que las ruedas que tienen de juegos y esto han desaparecido algunas, otras están incluso fuera del propio parque. Por otro lado nos encontramos con que existen muchísimos hoyos e incluso existe un banco ahí donde no se pueden sentar porque dice que existe un hoyo muy grande y tememos que incluso cuando llueve esto se inunde. Igualmente el arenero vemos que le falta arena entonces lo que queremos es denunciar el estado en que se encuentra y a ver si se pueden tomar medidas para que se pueda arreglar. El ciudadano de Écija y los que tienen mascotas pues incluso nos demandan que existan más parques en este sentido después nos quejamos que si los perros deambulan por parques donde nos deben andar incluso por la ciudad pero tenemos que tener un parque en condiciones y desde aquí pues queremos manifestarle al equipo de gobierno pues que se pongan las pilas en este sentido y que arregle este parque. Por otro lado el parque adjunto pues nos encontramos con que también se encuentra en un mal estado tiene muchísimas hojas tiene muchísima porquería tiene muchísimo ramaje tiene botellas es decir que no se encuentra de sentado hace falta un mantenimiento antes de hacer otro parque antes de arreglar otra zona nueva hay que entender que lo que tenemos hay que mantenerlo ¿no? y en ese sentido pues nos queremos manifestar más temas el pasado viernes se procedió a la presentación de los actos organizados con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores de San Gil un programa que estará formado por encuentros extraordinarios en materia de formación y cultos fundamentalmente un calendario de actos y cultos que culminará el 28 de octubre de 2023 con la coronación de Nuestra Señora de los Dolores en la Iglesia de Santa Cruz La hermandad de San Gil ha dado el pistoletazo de salida a los actos conmemorativos de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores titular de la cofradía del Miércoles Santo formación actos y cultos extraordinarios se han convocado para esta importante cita local un programa que cuenta con eucaristías en distintas parroquias rosarios vespertinos presentación del cartel himno y marchas conmemorativos besamanos pregón de la coronación traslado a Santa Cruz tridu y coronación el 28 de octubre en la parroquia de Santa Cruz El 28 de octubre de 2023 tendrá lugar la función pontifical de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores presidida por el excelentísimo señor arzobispo de Sevilla reverendo don José Ángel Saiz Menese a las 12 horas en la parroquia mayor de Santa Cruz Este mismo día por la tarde tendrá lugar la solemne procesión de regreso a su sede canónica de la Santísima Virgen de los Dolores ya coronada En el acto del pasado viernes se presentó además el logotipo realizado por José Manuel Rodríguez Cajete y Alfonso Sarabia García Este último fue el encargado de detallar la composición de dicho logo En la mitad izquierda se representa la silueta de la corona dorada con la que Nuestra Señora de los Dolores será coronada canónicamente el próximo año mientras que en la mitad derecha la ocupa una representación de la vocación de la dolorosa con un corazón de color rojo sacramental atravesado en este caso en vez de por un puñal por una azucena morada haciendo alusión a las tan características azucenas de plata que atraviesan manos y pies del Santísimo Cristo de la Salud De igual forma se presentó el trabajo realizado por Rafael González Infante en referencia a la orla de los actos y cultos que se realizarán a partir de ahora Tras ello el hermano mayor de San Gil Luis Navarro procedió a la entrega de las tapas del pregón a la pregonera de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores Araceli María Bermudo Pérez A ti mi querida reina del Alto Sano te pido que en este año tan especial en que nos rendimos a tus plantas nos ampares bajo el azul de tu manto y nos corones de salud que esta siempre niña que fue bautizada a tus pies hoy como mujer te asegura de todo corazón que es inmensa incontenida e imposible de explicar la felicidad que sientes de haber sido elegida como oradora de tu coronación canónica para finalizar el acto tomaba la palabra el alcalde David Javier García Hostos para resaltar la importancia de esta fecha para la ciudad y para los escijanos y es un privilegio estar en un acontecimiento tan importante porque como vosotros sabéis sobre todo el mundo cofrado de nuestra ciudad una coronación canónica no ocurre todos los días ni todos los años incluso pasan décadas y no ocurren en la ciudad por tanto la ciudad también está contenta y de fiesta junto a la hermandad y como eso es así y lo ha dicho bien el diácono entiendo que estos actos van a ir acompañados de actos de fe y de religiosidad no tengo dudas para eso seguro que el reverendo estará para que eso sea así seguro y la hermandad va a implicarse para que eso sea así yo sí puedo decir que puedo hablar incluso no en nombre del gobierno de la ciudad sino de toda la corporación que vaya a contar con el apoyo del ayuntamiento los actos de la coronación canónica de nuestra señora de los dolores dieron comienzo el pasado viernes y se prolongarán hasta el 28 de octubre de 2023 día de la coronación de la virgen en Santa Cruz y Santiago González Montaño será el exijano que encarne al gran visir en la cabalgata de los reyes magos de 2023 reunido el cabildo de oficiales de la hermandad del silencio ha tenido a bien designarlo como gran visir Santiago González pertenece a la hermandad desde su niñez y ha sido costalero durante años en el paso de la amargura y también en el del abrazado a la cruz el gran visir de 2023 es profesional de la gestión deportiva y en la actualidad es empleado del Sevilla Fútbol Club siendo el responsable de la fundación Sevilla Fútbol Club llevando a cabo una continuada labor social el acto de nombramiento y entrega del turbante del gran visir tendrá lugar el día 9 de diciembre en la casa hermandad y la Real Academia de Ciencias Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara ha presentado el libro Los Mosaicos de la Domus de la Plaza de Armas del Alcázar de Écija un documento gráfico con todos los detalles de los últimos descubrimientos realizados en torno a la Casa Romana hallada entre los vestigios del Alcázar los autores del libro Sergio García Dils y Salvador Ordóñez académicos de la Vélez de Guevara han sido presentados por el vicepresidente de la corporación Fernando Martín San Juan el acto ha tenido lugar en el Museo Histórico Municipal en el Palacio de Benamejí una sociedad urbana realmente culta que conoce la mitología antigua conoce la literatura antigua y tiene sus particularidades específicas así en su día el primer mosaico que publicábamos el primer mosaico de gran entidad que salía en la plaza sería el malogrado mosaico del sátiro sileno y la nueva cita con el Teatro Municipal con la programación de otoño nos lleva el sábado 5 de noviembre a las 8 de la tarde con la obra Hambre de la compañía La Líquida una propuesta multidisciplinar de teatro en clave de comedia sobre el siglo de oro sobre el escenario del Teatro Municipal de Ecija una obra en clave de comedia que nos trasladará al siglo de oro un actor sobre las tablas que además es autor y director David García Intriago quien nos llevará a hacer un recorrido por un viaje cargado de música barroca en directo teatro y gastronomía Cerventina Hambre es una divertida interactiva y sorprendente propuesta las críticas hacia esta obra son inmensamente buenas David de la compañía La Líquida da vida a personajes cervantinos además de convertirse en un fiel contador de historias como aquellos que hacían reír y pensar en los corrales de comedia no lo duden y disfruten de la experiencia de vivir un espectáculo en directo en el Teatro Municipal de Écija las entradas las pueden adquirir en venta anticipada desde tan solo cuatro euros a través de la plataforma Jiglón o librería Versabé sábado 5 de noviembre a las 8 de la tarde Hambre de la compañía La Líquida os han dicho En los deportes hablamos de la edición número 30 del Cross Escolar decimoquinto Memorial Marta Isabel Pérez Barrera que se celebró en la tarde del pasado sábado con la participación de cerca de 700 escolares un gran evento sin duda una prueba que cuenta con una gran participación de jóvenes escolares en las categorías que van desde los peques hasta infantil Gran ambiente durante toda la tarde en el recinto ferial de la Alcarrachela aquí un año más acogía este evento el Cross Escolar en su trigésima edición ya decimoquinto Memorial Marta Isabel Pérez Barrera con más de 650 participantes la prueba constituyó todo un éxito y los grandes protagonistas los jóvenes atletas lo dieron todo sobre el trazado con el objetivo de pasarlo bien haciendo deporte que era lo fundamental y tratando también por qué no decirlo de ganar las carreras lógicamente cuando uno compite la victoria final es un claro objetivo una vez concluidas las carreras el pabellón María del Carmen Ruiz Cano acogía el acto de entrega de trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría el delegado municipal de Juventud y Deportes Miguel Ángel García Hostos entregó antes de la ceremonia de entrega de trofeos un ramo de flores a la madre de Marta Isabel Pérez Barrera a la que cada año se rinde homenaje la joven fallecida en mayo del año 2006 como consecuencia de un traje cuatro pello en la barriada de la Alcarrachela y que participaba con asiduidad en el cross escolar en categoría infantil femenina Celia Matas Pignes fue la ganadora con Alba Villáez Fija Caraballo e Irene Martín García como segunda y tercera clasificadas respectivamente en infantil masculino victoria para Hugo Rodríguez Baena segunda posición para José Ignacio Soldán Pavón y tercer puesto para Cayetano Úbeda Arroyo en la categoría Alevil femenina victoria para Cayetana Flores García segunda fue Paula Prieto Rodríguez y tercera Daniela Mije Martín en Alevín masculino la victoria correspondió a César Díaz Carrasco la segunda plaza fue para Raúl Rodríguez Baena y el tercer puesto en el podio fue para Rubén Lebrón Martín en categoría Benjamín en chicas victoria para Valeria Reyes Guzmán segunda fue Elena Muñoz Núñez y tercera Ainhoa Hernández López en Benjamín masculino la victoria fue para Rubén Martín García con Álvaro Marín Marín y Marcos Yuste acompañándole en el podio en prebenjamín femenina victoria para Mariana García de Soto segundo puesto para Carmen Villáez y Jacaraballo y tercera plaza para Salomé Madero Martín en prebenjamín masculino primer puesto para José Manuel Úbeda Fijo segundo puesto para Salvador Tirado Rodríguez y en tercera posición entraría en la meta Rafael Romero García finalmente en peques femenino Rocío Flores Fernández fue la ganadora de la carrera Lara Rivero Núñez fue segunda y Victoria Martín García tercera por último en peques masculino triunfo para Jesús Caballero Mesa segunda posición para Hugo García Bonilla y tercer puesto en el podio para Aarón Daniel Palacio Guevara Vamos con las temperaturas que se han registrado en la ciudad las tienen en pantalla la máxima ha alcanzado los 27 grados la mínima se queda en los 14 para mañana la máxima baja un poco hasta los 24 la mínima permanecerá en los 14 grados llegamos al final recuerden que pueden seguir toda la información en la web del Ayuntamiento de Cija.es en la web del Área de Comunicación Área de Comunicación punto de Cija.es también en redes sociales municipales y por supuesto en nuestro canal de YouTube que pasen buena noche hasta mañana de Cija.es 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!